En el pan caliente de hoy te comparto 5 noticias relevantes a nivel nacional e internacional. Mayra Salazar y Daniel Salcedo rindieron sus testimonios anticipados en el caso Purga. Y aunque los bellitos no dijeron nada nuevo, sorprendió que Salcedo mencionara a Virgilio Hernández, quien sería el responsable de pagar el valor de la vea Scorpus de Jorge Glass. Lee nuestra nota completa para que te enteres de los pormenores de esta audiencia. Cristian Nieto, asambleísta alterno y su esposa son asesinados en un ataque armado en la ciudad de Manta. Ellos dirigían la fundación Cristian Resgata, fundación que se encargaba de rehabilitar a niños y jóvenes adictos a sustancias sujetas a fiscalización. También se han revelado supuestos procesos judiciales que tendría Nieto. Luego de este crimen, Manta se convierte en el nuevo centro de operaciones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Comandancia General de la Policía. Mediante el Decreto Ejecutivo 290, el presidente Daniel Novoa dispuso este lunes 3 de junio al Ministerio de Defensa Nacional y al Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas efectuar las acciones pertinentes para que ejerzan temporalmente sus funciones desde la ciudad de Manta. El decreto también ordena que el Ministerio del Interior, junto con el Comandante General de la Policía Nacional, coordinen las acciones para que la Comandancia General de la Policía y sus dependencias efectúen, al igual que las Fuerzas Armadas, sus funciones en dicha ciudad. En las noticias internacionales, Claudia Sheinbaum es la primera mujer presidente en México. Con un total aproximado de 58% de los votos, Claudia Sheinbaum de la coalición oficialista es la nueva presidente de México, un hecho histórico en este país. Entre los retos que tiene la nueva mandataria está el alto número de homicidios que registra el país. Estas elecciones se realizaron en medio de una gran ola de violencia. Desde los inicios del proceso electoral actual, son más de 30 casos registrados de candidatos asesinados. Nayib Bukele asume su segundo mandato como presidente de El Salvador, tras vencer en las elecciones de febrero con 85% de los votos. Pese a que la constitución del país prohíbe la reelección, Bukele se mantiene con gran popularidad dentro del pueblo salvadoreño. Estas fueron las noticias necesarias de hoy. Déjame en los comentarios qué te parecieron estos temas. ¡Buen provecho!